¿Se ve? Sí se ve su presentación, doctor. Doctor, no se le escucha. Dejó de compartir su presentación, doctor. Sí, sí, creo que... A ver, un ratito, enféreme, por favor. Gracias. Hola, ¿se me escucha? Sí, se lo escucha, doctor. Muy buenas noches, señores alumnos de la Facultad de Medicina. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que es la actividad teórica correspondiente a lo que es patología de vulva y vagina. Como introducción, vemos que durante la transición, especialmente tras la menopausia, tanto la vulva y vagina experimentan una serie de cambios regresivos debido a la disminución de los niveles de estrógenos y aumentan determinadas patologías relacionadas con el trofismo epitelial, denominadas así hace 50 años. Hoy en día le llaman distrofias vulvares o también le llaman dermatosis, cuya etiología de la mayoría de patologías no es bien conocida, pero que tiene un gran componente inmunológico. Asimismo, a partir de la menopausia aumenta el riesgo de cáncer de vulva y vagina. ¿Qué quiere decir? Que en la menopausia, cuando ya la mujer ya no está reglando, se supone que ya las hormonas femeninas, tanto el estrógeno como la progesterona, pues están ya disminuidos. Y al disminuirse va a haber series de cambios regresionales debido a que ya no hay ese componente de estrógeno que hay, por ejemplo, a nivel de vagina que tienen receptores de estrógeno. Por eso que las mujeres en edad fértil, la vagina siempre va a estar en constante lubricación. Cuando llega a la menopausia, los niveles de estrógeno bajan, ya no hay. A nivel vaginal, los receptores de estrógeno que captan el estrógeno y a su vez esto va a haber algunas resequedad, lo que hoy en día se le denomina como vaginitis atrófica por menopáusica. Y a su vez también va a haber determinadas patologías. Entonces, en esta clase se estudiará tanto la patología vulvar y vaginal benigna y maligna, más importante en su prevalencia y repercusión clínica. Objetivos que ustedes jóvenes siempre hagan un correcto diagnóstico sobre estas patologías, debido a que es una zona compleja debido al origen de tumoraciones benignas y malignas, tanto en la región vulvar y vaginal. En los últimos años han salido bibliografías sobre el avance del manejo oportuno en el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de esta patología mediante la biología celular y molecular, que todavía esto está recién estudiado. Iniciamos lo que es patología de vulva. Primeramente vemos aquí lo que es la anatomía de la región de la vulva. Recuerden que este es el monte de Venus, como lo hemos visto en la clase de anatomía, que es un componente de panículo adiposo vestido por brillo. Aquí lo que vamos a tener son las comisuras, tanto anterior y posterior de comisura, porque están relacionadas con los labios mayores, tanto izquierda y derecha. Vamos a ver aquí lo que es el capuchón, que va a tratar de cubrir todo lo que es el clítoris. Luego tiene el frenillo. Este de aquí vendría a ser los labios menores. La glándula de Schenner o glándulas parauretrales, porque se encuentran paralelas al meato urinario que se encuentra aquí. Este sería el intróito vaginal y alrededor del intróito se encuentra lo que es el límene. Este es la fosita navicular que va a unir tanto los labios menores, derecha e izquierda, la comisura posterior, como hemos dicho, y la región del ano. Las patologías en cuanto a benigna y la vulva se van a dividir en dos grupos, los que son las epiteliales y los mesinquimatosos. Las epiteliales, ¿por qué? Porque son células que ayudan a proteger los órganos glándulas y a su vez van a producir moco. En este caso, las patologías que se pueden desarrollar aquí en la parte epitelial son los condilomas acuminados, la neoplasia intraepitelial de la vulva, los pólipos fibroepiteliales, el hidradenoma, los tumores pigmentados vulvares. Los mesinquimatosos son células que se desarrollan en el tejido conjuntivo y también en los vasos sanguíneos y en el tejido linfático. Tenemos lo que es los leios miomas, lipomas, fibroma, neurofibroma, mioblastomas, tumores vasculares como es el hemangioma, linfangioma y el sarcoma de Kaposi. Y vamos a desarrollar a cada uno de ellos. El condiloma acuminado. Cuando un condiloma no es detectado a tiempo, se van a ver estos tipos de características. Cuando a veces la paciente acude porque le sale una especie de verruga, porque así le llama, a veces aparecen solitarios o a veces ya aparecen en forma grupales. Y esto es ocasionado ¿por qué? Por el BPH, que es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano tiene dos grupos, los que son oncogénicos y los no oncogénicos. En este caso, el condiloma acuminado es producido por los BPH no oncogénicos, que es el 6 y el 11, que pueden ser simples, como les digo, o confluentes. Confluentes significa que pueden estar agrupados. Y se va a encontrar ¿en dónde? En el vestíbulo vulván y también en la región anal, alrededor de la anal, perianales y también dentro de la región vaginal. Esto está relacionado por una ITS, una infección de transmisión sexual, que esto puede progresar a una neoplasia intrepitial de la vulva. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico cuando la paciente venga, pues con lesiones únicas se puede tratar, pero cuando vienen así ya el tratamiento varía. ¿Cómo se hace el diagnóstico, jóvenes? Primero siempre tienen que ver esto, la ectoscopía o la observación directa. Tenemos que mirar cuáles son los tipos de lesiones que pueden estar en la región de la vulva o en la región de la vagina. Y se le aplica el ácido acético. El ácido acético es comúnmente llamado también como el vinagre. Eso se hace cuando uno se ve con el colposcopio. ¿Qué es un colposcopio? Es un instrumento que nos permite ver esta estructura con una ampliación grande. Para precisar el tipo de virus, existe la reacción de cadena de la polimerasia, el PCR y la hibridación del DNA. Entonces, al tener este tipo de característica o patología, tenemos que visualizar bien y tenemos que hacer el correcto diagnóstico y luego el tratamiento. En este caso, por ejemplo, miren aquí. Es un condiloma demasiado grande. Cuando son así, como este de aquí, si lo logran ver, a veces se puede colocar lo que es el ácido acético, como dice acá. Entonces, este ácido acético, ¿qué cosa es? Se llama también el ácido metilcarbocinio o ácido etanólico, que es un líquido en el cual al entrar va a producir una coloración. Entonces, cuando tenemos ya el diagnóstico, vamos a tener que hacerlo la destrucción. Y para eso tenemos que usar lo que es el ácido tricloroacético, que es un ácido orgánico que se coloca, por ejemplo, cuando son lesiones únicas. Y a su vez, cuando se le coloca esto, es una sustancia que va a atacar directamente la raíz y pasando los días, esto va a ir decayendo. Pero cuando son demasiado grandes, ya tiene que ser una cirugía grande. Para los casos pequeños, si es que uno no cuenta con el ácido tricloroacético, vamos a tener lo que es la podofilina. La podofilina es un componente de la podofilomatosa, en la cual es estrella de la red de la manzana. Esto también se puede colocar en esta zona de aquí. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que, como es una sustancia tóxica, va a detener la multiplicación celular que tiene el VPH. Recuerden que el VPH es un virus que replica, y con esta podofilina, al colocarlo, va a neutralizar o va a detener lo que es la multiplicación celular. Luego tenemos el otro, lo que es el 5-fluoracilo. El 5-fluoracilo es un fármaco quimioterápico que también se usa. Esto que va a producir una citotoxicidad en la célula. Cuando la célula es atacada por este virus, el 5-fluoracilo, que es un QT, o sea, que es un quimioterápico, va a detener, va a producir la toxicidad en la célula. Hay otro que también se debe de usar, por ejemplo, lo que es la electrofuguración, que consiste en hacer cauterizaciones a nivel de la raíz, para que con esto pasen los días y se pueda caer. En cuestiones de patologías grandes, se puede usar lo que es el láser, esa diatérmica que se puede ir cortando de a pocos. Pero si vemos que es todo esto como está acá, ya la cirugía es mayor. Entramos en lo que es la neoplasia intrapitelial de la vulva, que son lesiones hiperplásticas escamosas con atipia, que se localiza en el epitelio, que son hiperplásticas escamosas con atipia, que es una lesión que no tiene un tipo de célula. Entonces, cuando es un tipo que no tiene célula, se le denomina atipia. Y estas atipias son muy, pero muy peligrosos, porque no hay un patrón definido de tipo de célula. Entonces, a esto se le puede considerar también como displasias o lesiones también premalignas de la región vulvar. La clasificación en esta neoplasia intrapitelial de vulva está desarrollado en tres formas. Los que son el BIN 1 o grado leve, el BIN 2 o grado moderado, BIN 3 o grado grave, que esto a su vez va a incluir a lo que es un carcinoma in situ. La progresión a la malignidad de este NIC va entre el 10 al 15 por ciento. Se convierte estas lesiones premalignas en malignos. Quiere decir que de 100 pacientes, 10 a 15 se pueden progresar a un cáncer, o una neoplasia maligna de vulva. Y vemos acá, miren aquí, al principio puede ser una lesión inicial multifocal, varios sitios de acá, varios lugares, y que la lesión puede simular como una hiperkeratosis. ¿Qué cosa es una hiperkeratosis? Es el engorzamiento de la capa externa de la piel. A eso se le llama hiperkeratosis. Y esto se puede presentar en forma difusa, pueden ser únicas, pueden ser planas, o pueden tener una ribosidad, o puede ser una forma elevada. Este es un factor de riesgo para las ETS o ITS. Principalmente, ¿por qué? Por el papiloma viral HPV o el PVH. Clínica, ¿cómo lo ven? La mayoría, el 50% que tienen este NIC son asintomáticos. No te da ningún tipo de molestias o síntomas. Y los otros 50% son sintomáticos. Quiere decir que puede desarrollar desde una lesión de color blanco, de una coloración rosado, o de coloración gris, o puede también ser un color café. Pueden ser únicas o focales, o pueden ser multifocales. Y su principal síntoma es el prurito, o sea, la sensación de comezón, de picarse en la zona vulvar. Y luego puede también tener un síntoma de una sensación de quemazón, como que algo le están poniendo ahí que quema. Entonces ese es el 50% que pueden desarrollar clínica. Y al tener esto, la piel y la mucosa van a estar siempre adelgazadas. ¿Cómo lo vemos acá? ¿Y de qué manera podemos diferenciarlo de un condiloma y de un BIN? Mira el condiloma, a veces como están, como fuese racimos. Se van replicando. Mientras que el BIN, miren acá, es una característica, un poco de que no se forman racimos. ¿Por qué? Porque estos no se replican. Son lesiones que van a producir la hiperkeratosis. Como les digo, puede ser de coloración rosado, blanco. En este caso, esta es una coloración café, a diferencia de acá. miren coloración blanca o coloración rosado. Pero también hay coloraciones de color café. Tienen que ver la diferenciación del BIN con el condiloma acuminado. El diagnóstico en las pacientes jóvenes son multifocales y tienden a regresionar. En los pacientes posmenopáusicas son unifocales, o sea, se presentan en una sola zona y tienden a progresar. El método diagnóstico lo hace primero viendo con observación directa o mediante una etoscopía y luego si ven una lesión anormal, usamos lo que es la colposcopía para luego hacer la biosa respectiva de ese tejido o de esa zona sospechosa. Luego de ser la biosa en las zonas que se hacen aparentemente con la aplicación de tuludina o el ácido acético, que son la evidencia que se van a formar placas blancas. ¿Por qué? Porque el ácido acético va a ver la precipitación de proteína. Cuando uno coloca el ácido acético a nivel del cuello, cuando uno quiere detectar lesión premalina por BPH, se van a ver lesiones acetoblancas que en clase de repente le van a decir esa lesión es acetoblancas, se debe a que el ácido acético va a precipitar las proteínas del cuello, por eso que se van a ver zonas blanquecinas. Acá igualito, con este ácido acético también se van a ver placas blanquecinas o placas blancas. La colposcopía de la bulba también se le llama la bulboscopía y es para dirigir la misma si es que detectamos una lesión anormal nos sirve como guía. Ahora, si el patrón hay que tener cuidado también, si en una lesión el patrón vascular es anormal indica que hay la severidad de la lesión. ¿Qué significa? Que en una lesión premaligna o una lesión maligna puede haber la formación de neovasos. ¿Hay diferencia entre un neovasos y un vaso normal? Que los neovasos son formaciones de vasos en la cual su musculatura lisa en algunos casos carece, en algunos casos son un poco delgados y ahí se ven pues como se distorsionan eso y no debe de ver. Si ven un patrón vascular, en este caso anormal, eso va a indicar que hay una severidad de esa lesión. El tratamiento dependiendo pues de la fase en que se encuentre el BIN. Puede ser ablación local. ¿Y qué cosa es una ablación local? Es ablación o es una mutilación que puede ser por vía láser o por una bubectomía superficial que puede o no utilizar injerto de piel. Las lesiones unifocales, la escisión es local amplia. De la lesión, un centímetro más de la piel no comprometida. Si por sí la palabra D es una lesión comprometida, yo tengo que hacerle una escisión más amplia que me abarque un centímetro más de la zona de lesión. Quiere decir acá, en la zona no comprometida. Eso significa decisión local amplia. Cuando son multifocales se tiene que usar lo que es el tratamiento vía láser. También se usa lo que es la criocirugía o congelación que está ahorita en uso experimental. La quimioterapia, como les indiqué, está formada por el 5-fluoracil que puede estar hecho de crema. Se coloca en la zona y también nos da muy buenos resultados pero lastimosamente el problema es que es muy dolorosa y a veces se puede complicar porque puede haber recurrencias. Y hasta el otro extremo podría ser lo que es una vulvetomía simple cuando en el caso que la lesión haya ya hecho una extensión grande. Luego de haber hecho el tratamiento, el control en este caso cuando es un NIM multifocal se debe de realizar un estudio completo y luego de haber hecho el tratamiento respectivo se debe de realizar el control cada 3 a 4 meses hasta que la paciente esté libre de enfermedad en un periodo de 2 años. ¿Qué significa? Que si yo hoy día le he tratado estamos agosto del 2023 hasta agosto del 2025 tengo que hacerle el control cada 3 o cada 4 meses quiere decir al año puede ser 3 o 4 veces al año y si la paciente me arroja en los 2 primeros años que no ha vuelto no ha habido recurrencia voy a distanciar ya no cada 3 o 4 sino cada 6 meses luego de los 2 años siguientes. Entonces al tercero o cuarto año hago cada 6 meses 2 veces por año y me vuelve a salir paciente libre de enfermedad o resultados negativos ya comienzo a hacerle una vez al año. Ese es el control cuando la paciente tiene un BIN que es una neoplasia intraepitelial de vulva. Los pólipos fibroepiteliales como pueden ver acá son comunes en la región vulva son de coloración rosado y de consistencia blanda cuando uno saca este tejido histológicamente o macroscópicamente va a haber tejido fibro vascular fibro que significa un poco duro pero que tiene parte de lo que es los vasos con epitelios camosos hiperkeratóxicos que la tosis es el engrosamiento de la capa externa de la piel. El tratamiento en este caso es siempre quirúrgico y que consiste en la excisión local de todo este polipofibroepiteliales. El hidradenoma que está dado por las glándulas apocrinas o glándulas sudoríparas miren cerca de 1 a 3 centímetros de diámetro y se va a localizar miren entre los labios mayores y los labios menores para ser exactos en el surco interlabial. Por razones desconocidas se localiza se localiza solo en mujeres blancas entre la edad de 30 a 70 años. Los tumores pigmentados vulvares que son estos realmente que son el 2% de las lesiones que tienen cambios premalignos y miren tienen la forma de un nevus y como si fuera una melanosis miren acá pueden incluso sospechar de un cáncer de piel pero ese es un tumor pigmentado de vulva hay que saberlo reconocer. Son los más frecuentes pero histológicamente aumentan aquí el número de melanocitos con depósito de que de la melanina en la región de la epidemia. Clínica el diagnóstico es clínica y si yo veo una lesión sospechosa que tengo que hacer tengo que hacer biopsia para descartar una neoplasia maligna. Los leihomíomas que son localizaciones muy frecuentes en los labios mayores microscópicamente se parecen a un mioma uterino. El tamaño puede variar desde pequeño a más grande cuando es grande como esto el tratamiento es quirúrgico y consiste en extraer todas estas masas es una tumoración dura. Los lipomas que son tumores benignos son de crecimiento lento pero está compuesto de tejido brazo o tejido adiposo o células adiposas o células grasas es el segundo tipo de tumor mesenquimal más común en la cual se encuentra en la vulva su tamaño puede variar entre 3 a 5 centímetros para esto el tratamiento siempre es la exisión de la masa u tumoración y se encuentra como el anterior siempre en los labios mayores. Los fibromas son tumores sólidos más común en la región de la vulva también se desarrolla en los labios mayores crecen lentamente y pueden ser de pocos centímetros a grandes masas cuando son grandes masas la paciente que es lo que presenta al momento de deambular o caminar sienten dolor en esa zona porque cuando camina está comprimiendo esta masa porque es una masa grande y también va a haber la presión esa presión ocasiona también que haya dolor puede ser el tratamiento también quirúrgico la exisión local de la masa los neurofibromas que representan el 5% de las lesiones pre este de las lesiones veninas disculpen son pequeños y también pueden ser grandes y se van a desarrollar siempre en los labios mayores estos neurofibromas se relacionan a la enfermedad de von Rinklinhausen siendo más frecuente en la masa negra cerca del 28% y el tratamiento en este caso es quirúrgico este neurofibroma como les digo se le llama von Rinklinhausen los mioblastomas que ven aquí que indican acá en la flecha son tumoraciones pequeñas de 2 a 4 centímetros de consistencias duras y son encapsulados la mayor parte de las tumoraciones benignas son encapsuladas y se van a localizar en los labios mayores cuando uno esto lleva patología por el microfuscopio miren aquí la cantidad de hiperplasia pseudoepitelio o sea un aumento de células falsos epitelio son formas poligonales con una coloración exonofílica y que tiene cierto grado de A pueden confundirse esta lesión con carcinomas de células escamosas entonces tenemos que hacer la diferenciación macroscópica y eso nos dirá el patólogo el tratamiento de eso siempre es la estripación quirúrgica los tumores vasculares que ven aquí mira son hemangiomas son realmente formaciones de vasos no son neoplásticos pueden ser únicos que miden uno a dos centímetros de diámetro o pueden ser también múltiples lo puedes ver aquí como varias lesiones y son pues de diferentes coloraciones que puede ser un coloración rojo coloración como esta acá coloración rojo puede ser coloración café puede ser rosado hasta incluso de color azul raramente requiere tratamiento pero si se presenta una ruptura de esta zona y comienza a sangrar el tratamiento debe ser la restricción total de estos tumores o de estos hemangiomas vasculares entramos a lo que es la neoplasia maligna de vulva es el cáncer de vulva suele afectar con mayor frecuencia en donde en los labios mayores cerca del 70% de la mujer se presenta en mujeres posmenopáusicas de 65 a 85 años pero si la paciente tiene antecedentes a exposición de BPH sobre todo los oncogénicos que es el 16-18 que es la incidencia como baja se presenta entre 45 a 55 años tiene una larga historial comienza por una irritabilidad vulva la paciente siente un poco de comezón prurito hay disconfort local y puede haber secreción sanguinolenta que a veces confunde que tiene un flujo de repente que ya está por venir de la regla si uno no se da cuenta puede ser un síntoma de que puede estar produciéndose una neoplasia maligna de vulva histológicamente el carcinoma escamosa de vulva lleva la cabeza un 80 a 90% miren aquí se ha perdido toda la arquitectura celular no hay nada de células todo está distorsionado el segundo es el melanoma que es el 5% luego viene lo que es la adenocarcinoma de glándula de Bartolino llamada también glándula vestibular mayor recuerden que la glándula vestibular mayor o de Bartolino son las encargadas de secretar para la lubricación vaginal como es una glándula no se llama carcinoma no se llama adenocarcinoma cuando se llama carcinoma cuando son células de tipo epitelial luego viene lo que es el carcinoma rucoso enfermedad de Payer y los carcinomas de células basales al coma de linfoma primario que son el 1% pero la mayor parte cuando le pregunté en el examen es el carcinoma escamoso de vulva la etiología como les estaba comentando está relacionada con el HPV 16 y 18 que son virus oncogénico que pueden desarrollar lesiones premalignas a lesiones malignas si no se detecta el tiempo el 50% de estos tumores son PBH positivos otros factores teológicos incluyen lesiones en el resto del trato quinital inferior como es el tabaquismo porque el tabaquismo recuerden que el tabaquismo como tiene alquitrán que va a pulsar niveles la célula la distorsión va a bajar la defensa y están propensas a que el PBH comience a entrar cantidad de pareja los promiscuos los que le gustan tener una dos tres cuatro y si no se cuidan con preservativo están expuestos a tener esta neoplasia maligna de bulba porque recuerden que los hombres para detectar PBH es un poco difícil el inicio de las relaciones muy tempranas o precoces ¿por qué? porque no tienen la suficiente experiencia no tienen la suficiente educación se meten pues con cualquier chico que no sabe de dónde qué procedencia son y si realmente son chicos mayores que ellas ahí viene lo que es el contagio antecedentes de las ITS ¿qué significa la antecedencia de las ITS? porque en las ITS también hay infecciones por ejemplo los que son producidos por los tricomonas los tricomonas que van a producir a nivel del cuello uterino una especie de fresa o apembroxado entonces el tricomonas hace que el PBH sea su amigo y comience a iniciar lesiones premalignas en los pacientes mayores de 70 años el carcinoma de vulva se relaciona con antecedentes de inflamación crónica vulvita irritativa y la presencia del higo esto mayormente cuando estos pacientes no están expuestos al PBH a partir de los 70 años porque la vulva comienza a regresionar su estructura y no habiendo exposición de estrógeno puede producir pues lo que le dije antes vaginitis atrópica por la secada vaginada una irritabilidad a nivel de la vulva y puede también conllevar a que formen un carcinoma de vulva la clínica como en las anteriores 50-50 la mayor parte son asintomáticas y eso hay que tenerlo en cuenta los asintomáticos siempre hay que decir señora cuando usted tenga alguna lesión anormal y no duela o hay algo inmediatamente tiene que acudir a la evaluación y el otro 50% si presenta sintomatología miren aquí tenemos una lesión blanquecina en la región vulvar esofítica aquí debe haber bastante irritabilidad y debe haber bastante comezón o plurito crónico ¿qué significa plurito crónico? que la paciente pues siempre tiene escosor comezón en esa zona y si a eso se asocia dolor puede estar asociado a que ya se ha instalado una tumoración toda masa desde su inicio que es pequeño es duro de bordes irregulares y no duele hay que pensar en una neoplasia maligna hasta que no se demuestre lo contrario cuando duele cuando el tumor pues ya se ha agrandado y ha hecho extensión a la zona donde ha empezado localmente diagnóstico ya saben primero observar observación directa preguntar por antecedentes si ha tenido enfermedad de PBH hay pacientes que se le hace el test de COVA ¿qué es el test de COVA? es la prueba que se detecta el PBH que puede ser oncogénico si no oncogénico si ha tenido antecedentes hay que preguntar y si vemos esta lesión como ven acá una masa tumoral de bordes irregulares miren aquí hay que hacer bióxido el pronóstico va a depender de los siguientes aspectos el estadio del cáncer si el cáncer se ha encontrado localmente puede la sobrevida ser alta pero si la tumoración ha alcanzado ya niveles muy amplios tanto en extensión y en profundidad el estadio ya cambia pues sería entre 3D a 4 y el pronóstico pues no es bueno la edad de la paciente y su estado general y si el cáncer recién se diagnosticó o hay que pensar que de repente ha hecho una residiva todo eso debemos de pensar aquí tenemos lo que son los estadios por cada estadio uno se va a subdividir en 1A 1B ¿cuál es el punto de corte? es 2 centímetros tanto en su extensión y un centímetro o un milímetro en cuanto a su profundidad recuerde que el cáncer ataca en extensión y en profundidad en cuanto a su extensión si es menor de 2 y si ha invadido al estroma menor de un milímetro es 1B pero si ha pasado estos dos parámetros mayor de 2 en extensión y mayor de un milímetro en profundidad por favor micrófono esto ya prácticamente sería 1B pero no hay metástasis a ganglios ni siquiera tampoco a la parte de lo que es a distancia entonces ahí tenemos que para en el estadio 2 la cosa cambia ya cuando el tumor ha hecho extensión a las regiones perineales si se hablan en tercios cuando son tercios inferiores tanto en uretra vagina y ano y no ha habido ganglios comprometidos sería un estadio 2 pero si pasa de estadio 2 a estadio 3 quiere decir que esto tiene la misma característica ha invadido el tercio inferior de uretra vagina y ano pero aquí hay un compromiso de ganglios tanto a nivel inguinal y a nivel femoral cuando son positivos en el estadio 3 cuando ya hay extensión de ganglios ahí tenemos que hacer la contabilización de los ganglios y sobre todo el tamaño si es un ganglio mayor de 5 estaríamos en 3 a 1 si es 1 2 ganglios pero menor de 5 estaría 3 a 2 cuando ya hay más de 2 ganglios que tiene mayor de 5 estaría 3 1 3 3b 1 y si es 3 ganglios con estadio con menos de 5 milímetros estaría 3b 2 el estadio 3c ya cuando hay compromiso de todo más los ganglios que van a la extensión esta cápsula y el estadio 4 cuando ya comprometió toda la parte de la uretra que falta los dos tercios superiores tanto en vagina como en la región anal y ahí se va a dividir siempre y cuando haya metástasis a distancia a la mucosa vejiga rectal o al hueso pélvico se catalaba como 4a 1 y cuando llega a los ganglios linfáticos y guinales femorales que son fijos incluso hasta la ulcera 4a y el 4b cuando ya ha invadido a todo lo anterior más ha hecho distancia a otros órganos bésil ese es el estadio de lo que está confinado para lo que es la neoplasia maligna de vulva si hablamos de sobrevida si es una afección aglionar en el estadio clínico 1 del 10.7% la sobrevida en este estadio 1 es del 98% de cada 100 2 no llega a la sobrevida cuando los ganglios están afectados del 26.2% en el estadio 2 la sobrevida pues va a bajar a 85% cuando ya el estadio 3 con afección aglionar cerca del 64.2% sigue bajando la sobrevida al estadio 3 en el 74% y cuando prácticamente ya en el cuarto estadio clínico la afección aglionar estaba en el 88.9% el estadio clínico 4 de sobrevida baja a 31% tratamiento dependiendo pues la extensión de la aplasia más común contra el cáncer pueden utilizarse desde una extensión local amplia que es un procedimiento clínico para estirpar el cáncer y parte del tejido anormal que lo rodea no solamente hay que estirpar la lesión maria sino que parte del tejido no comprometido también tenemos que sacar la otra la extensión local radical tiene por componente de extraer toda la gran cantidad de tejido sano y su alrededor hasta incluso se pueden estirpar ganglios linfáticos que están cerca a la región inguinal o región de la ingle dependiendo de la extensión cirugía desde una vulpectomía simple que permite estirpar parcial o totalmente la vulva a una vulpectomía tegumentaria que se estirpa la cara superior de la piel de la vulva donde se encuentra el cáncer que puede ser necesariamente colocar injerto de piel y la otra vulpectomía simple que solamente es la estripación de la vulva y la radical modificada que se estirpa toda la vulva y también parte del tejido sano que lo rodea otros en este caso por ejemplo ven aquí miren cómo se estirpa toda la región de la vulva y que se llega siempre a la región inguí nada o la región de la ingle esta es una vulvectomía radical modificada incluso hasta puede llegar a la región del clítoris que es la zona más cerca la otra es la cirugía en la cual se le llama lo que es la exenteración de pélvica ¿qué significa exenteración? cuando estirpa todo lo que está en la región pélvica que puede ser el recto la vejiga y la parte del colon de la sección inferior hacia el nivel del sigmoide también si es que el compromiso llega a nivel del cuello uterino y llega a nivel de vagina y los ovarios también se hace la estirpación de todo esto y si llega a los ganglios linfáticos más cerca también se hace lo que es la exenteración pélvica hasta incluso se puede colocar bolsa de colostomía porque al al estirpar la sección inferior del colon la parte de abajo ya no hay por donde salir la materia fecal entonces ¿qué hacemos? se hace una 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 asa que sale la región abdominal que puede ser a nivel del flanco izquierdo ahí es donde se pone la bolsa colectora y se puede recibir lo que es la materia fecal y la paciente así queda por el resto de su vida luego de la cirugía viene lo que es la radioterapia hay dos tipos de radioterapia la radioterapia estéril que utiliza la máquina fuera del cuerpo mediante una relación que puede ser con cobalto 60 o con acelerado lineal el cobalto 60 es lo que abarca toda la parte del tejido de la región pélvica y la celula lineal que va directamente a la zona de la tumoración la radioterapia interna se utiliza sustancias radiactivas que se colocan directamente dentro del cáncer luego se puede usar también complementar esto con la quimioterapia la manera en que se administra la quimioterapia depende del tipo y el estudio de cáncer que se está tratando puede ser de la forma local hasta incluso de la forma endovenosa dependiendo del tipo de cáncer que están detectando y en qué estadio la han encontrado bien pasamos a lo que es la patología de vagina primero la anatomía que cosa es la vagina es un conducto miren aquí músculo membranoso largo ancho y es muy extensible porque extensible porque por ahí también puede pasar lo que es la cabeza y la cabeza fetal tiene una dimensión de largo de 7 a 8 centímetros de largo de longitud y de anchura llega a 3 centímetros la vagina su principal objetivo es recibir el pene durante el coito o la copulación y a su vez también permite el paso de la menstruación y también el paso del canal del parto para la salida del feto tiene tres partes la parte superior en relación a los paracorpos paracorpos significa paralelo a la pared vaginal la mediana a nivel de forma pélvica donde se va a encontrar el esfínter y la parte inferior por delante del tabique vesículo vaginal posterior y vamos a tener acá las malformaciones congénitas en vagina que se desarrollan en dos grandes grupos los que son alteraciones de la formación del seno urogenital y de alteraciones de la formación del conducto de Müller o conducto para mesonéfrico a nivel de lo que es la alteración de la formación del seno urogenital tenemos a dos al hímen imperforado a liposparia y lo que es el conducto de Müller ausencia vagina congénita de vagina atrecia vaginal vagina doble y tabique vaginal en cuanto al seno urogenital la alteración es el hímen imperforado como pueden ver ustedes aquí no hay aquí la abertura inmenial entonces es una anomalía que se desarrolla durante el proceso del embarazo entonces aquí no hay salida está cerrado no hay canalín no hay nada entonces ¿qué pasa? al momento de la menstruación ve que salga regresa y puede irse a nivel del cuello uterino a nivel del cuerpo uterino sale por la trompa entra por la trompa y va a salir a nivel de la cavidad pélvica formando lo que son los focos endometrióricos ¿cuál es el tratamiento? en este caso tenemos que hacer una incisión en la membrana tenemos que permeabilizar este hímen para la salida de la menstruación en este caso ve aquí como la menstruación ha sido contenida al hacer la abertura la inminoplastía comienza la salida de la menstruación pero con coágulo la hipospadia que es un defecto desde que no se ha producido la abertura del meato urinario o de la uretra entonces por aquí viene lo que es la uretra y en vez que salga por acá sale a nivel vaginal ¿cuál es el tratamiento? hacer la reposición hacerle una abertura aquí al meato uretral para que pueda salir y pueda la paciente tener una micción normal como otras pacientes ¿no? ausencia ahora hablamos de lo que es la formación del conducto paramesonáfrico o de Müller lo que es la ausencia congénita de vagina que es una anomalía asociada habitualmente porque también hay ausencia de útero entonces en este caso vemos aquí la figura que no hay que es lo que tenemos que hacer una cirugía de huarto y mcdory ¿qué significa eso? tenemos que permeabilizar lo que es la vagina tenemos que hacer la abertura y hacer un canal esto está relacionado al síndrome de Roeckin Pankin Kunstermeyer entonces esto se tiene que aperturar para que pueda cumplir su función la atresia vaginal se presenta en forma de una obliteración de una membrana se puede canalizar si esto está cerrado esto también puede semejar a lo que es un hímen perforado o puede también confundirlo con una ausencia congénita de vagina el tratamiento en este caso tenemos que hacer la vaginoplastia como la anterior tenemos que hacer eso para poder buscar el canal y pueda cumplir su función los tabiques vaginales son extensiones a lo largo de la vagina que puede empezar desde la parte interna a nivel del cuello uterino y pueden salir hacia la parte del hímen estos tabiques pueden ser verticales que pueden dividir la vagina en izquierda y derecha o pueden ser horizontales o transversales que dividen en superior e inferior esto puede también coincidir que la paciente puede tener un útero didelpo que la cual también el útero didelpo es que no se ha hecho lo que es la desapareció o lo que es el tabique a nivel del útero y se haya quedado dividiendo el útero en dos partes en dos cuellos y en dos cuerpos que es muy diferente al útero bicórnio el útero bicórnio es que no se produció lo que es la la ausencia o la o la desaparición de este tabique y que haya quedado en la parte del fondo uterino formando lo que es la forma de un corazón a eso se le llama útero bicórnio en este caso que se tiene que hacer la resección de este tabique desde aquí podemos hacer con una asa diatérmica hacer el corte seguido hasta el otro lado y después bajar y venir por acá y sale todo este tabique quedando uno solo el conducto vaginal las neoplasias veninas de vagina se dividen en cuatro grandes grupos lo que son los quistes vaginales que se van a dividir en tres los quistes del conducto mesonéfrico los de inclusión los paramesonéfrico y los endometriósicos también tenemos lo que son las adenosis vaginales los granulomas de la cúpula vaginal pos histerectomía que esto se desarrolla cuando uno ha hecho una histerectomía y se forma tejido de granulación pero que esto puede producir un sagrado que lo vamos a ver más adelante y los tumores benignos de vagina así como hay en la vulva en el cuello uterino también hay en vagina los condilomas acuminados los papilomas escamosos y los pólipos vaginales los quistes vaginales del conducto mesonéfrico como pueden ver aquí se localizan en ambos lados de la vagina tanto en la parte antelateral es una masa redonda cubierta por epitelio y que se forma una hilera de células cilíndricas su tratamiento en este caso cuando uno visualiza puede haber dolor y hay que hacer la excélice o sea la extirpación de este conducto mesonéfrico los quistes por inclusión o epidermoides que están situados en la pared posterior de la vagina si hablamos de posterior está en relación a la posición de la mujer si está en decúbito ventral esto vendría a ser la pared anterior y si está en decúbito dorsal vendría a ser esto la pared posterior y ahí es donde se van a desarrollar estos quistes epidermoides o también llamados quistes de inclusión que estos van a desplazar a la mucosa vaginal y se va a ver con una especie de sensación de bulto o sensación de cuerpo extraño cuando uno lo toca a veces la paciente piensa que tiene un prolapso pero no es un prolapso es un quiste y es doloroso tratamiento la excélice o extirpación del quiste los quistes paramesonéficos que tienen origen en los conductos de Müller el epitelis pareció a la célula endocervis la membrana basal está mal delimitada y carece de la capa muscular lisa tratamiento de esto el exérisis del quiste los quistes endometriósicos ¿por qué son quistes endometriósicos? porque son células del endometrio cuando el endometrio es funcional normalmente la menstruación se produce en sentido anterógrado ¿qué significa anterógrado? que la menstruación tiene que salir al estirio pero por X motivos estos tejidos endometrials de la parte funcional en vez que sean anterógrados son retrógrados retrógrados que significa que van a quedarse en la región vaginal y si eso progresa va a pasar lo que es el útero a nivel del conducto endocervical y se pueden quedar en el ovario produciendo los quistes ováricos endometriósicos o endometriosis ovárica al momento de abrirse el quiste se ve una coloración achocolatada porque está concentrada lo que es la mayor parte de tejido endometrial pero en este caso a nivel vaginal estos quistes endometriósicos se forman a nivel de vagina y van a ser repetidos por epitelio y estroma endometrial típica su tratamiento puede ser de inicio médico que se puede dar danasol que es un esteroide sintético que va a hacer que esto tenga una acción anti estrogénica tenemos lo que es el diagnóstico que también cumple la misma función si a pesar de eso el tratamiento médico falla y sigue el tratamiento tiene que ser quirúrgico y es la extirpación o excéresis del quiste la diagnosis vaginal miren aquí es más frecuente en la segunda década de la vida o sea a partir de los 20 años miren aquí el 90% son asintomáticas algunas mujeres pueden presentar abundante flujo de colon mucoso su diagnóstico consiste en la observación directa o sea quiere decir la inspección muy cuidadosa en la región vaginal podemos usar el corposcopio y colocar la prueba de Lugol o la prueba de Chile si nos va a permitir una zona sospechosa que esto va a tener una coloración a mostaza se puede hacer una biopsia el tratamiento de esto es la destrucción de esa lesión mediante el láser de CO2 o extirpación de la lesión si es una masa y el control periódico tiene que ser mediante corposcopía directa y citología vaginal el granuloma de la cúpula vaginal miren aquí esta estructura que ustedes ven aquí anteriormente había un cuello uterino recuerden que el cuello uterino tiene una parte infravaginal y supravaginal cuando se extrae el útero ante una esterectomía esto va a quedar abierto y hay que cerrar a esto se le llama cúpula vaginal pero a veces hay momentos que estas cúpulas se forman tejidos de granulación y tienen la forma de un pólipo entonces ¿cómo nos damos cuenta? cuando colocamos el espéculo vemos una forma polipoide color rojito y a veces es sangrante porque se ha conformado el tejido de granulación con la neo formación entonces esto a veces la paciente presenta pequeñas hemorragias algunos pueden pasar desapercibidos pero algunos la paciente lo descubre y vienen al control diciendo todo me viene con sangra y uno entra y ve y ve esta pequeña hemorragia esta forma polipoide entonces ¿qué hacemos? acá utilizamos podemos usar nitrato de plata que es un lápiz y se puede colocar a nivel de este pólipo y esto puede remitir y si esto es muy grande se tendría que volver a entrar para sacar este tejido de granulación de tipo polipoide pero la mayor parte se forma y se cauteriza con el nitrato de plata y se soluciona el inconveniente los condilomas acuminados como ve así en el BIN miren aquí este está relacionado con el BPH no congénito que es el 6 y el 11 esto tiene un aspecto de verruga crece rápidamente durante el embarazo tratamiento es la colocación de la polifilina que ya hemos dicho que es una sustancia que se coloca al 25% y esto con los días que pasa cae en una embarazada no se puede colocar este tipo de tratamiento por la polifilina porque esto puede entrar y después puede llegar al cuello uterino y puede entrar al uterino y puede producir daño o puede quemar el feto no se recomienda si uno tiene una paciente así y ya la paciente está a término la vía de culminación de parto es por vía cesárea no por vía vaginal los papilomas escamosos pueden ser únicos o múltiples o locales en cualquier punto de la mucosa vaginal pueden simular o originar un carcinoma los vaginales que se derivan del estroma de la mucosa formando una estructura cecilio sopedicular como un arbolito ven así cada estuputero esto puede ser forma de cecilio y está recubierto de epitelio vaginal así como la vulva que tiene el VIN la vagina también tiene el VIN pero se le llama VAEN para no confundir con el VIN VAEN neoplasia intraepitelial de vagina o neoplasia intraepitelial vaginal su definición es la alteración del epitelio escamoso que va a recubrir la vagina y eso se debe a su pérdida de celularidad de la célula ¿por qué? porque se van a producir mitosis anormales cuando afectan solo el tercio inferior del epitelio es un VAEN 1 si comprende los dos tercios inferiores es el VAEN 2 pero si compromete todo el epitelio de la vagina es un VAEN 3 son lesiones pre-malignas que pueden confundirse y que esto puede progresar a lesiones malignas el factor etiológico fundamental es el PBH cuya transmisión son de lesiones no oncogénicas o también llamados los de bajo grado que es el 6 y el 11 pero también puede ser de alto grado de 16 a 11 que pueden desarrollar directamente un calcinoma de vagina es importante señalar que el VAEN puede asociarse a lesiones similares al cuello uterino o de la vulva en ocasiones se detecta la continuidad entre la lesión vaginal y la lesión cervical cuando uno tiene una lesión vaginal por VAEN por lesiones de PBH tenga en cuenta que siempre también va a haber lesión a nivel de cuello del útero y también a nivel de vulva por eso que tenemos que hacer la inspección directa tenemos que visualizar no solamente el cuello tenemos que utilizar la vulva tenemos que visualizar la vagina si vemos una anatomía patológica miren aquí una la polaridad celular ya no hay miren se ha perdido toda la arquitectura celular a esto se debe por las metodizas normales hay ausencia de maduración de la de la célula entonces esto puede afectar como le dije dependiendo del tercio si es un tercio inferior uno si es dos tercios inferior dos y es todo el epitelio el VAEN tres diagnóstico como los demás la mayor parte el 50% son asintomáticas no te dan lesión si ustedes tienen una lesión blanquecina que no duele que no dan síntomas hay que pensar en una neoplasia hasta que no se demuestre lo contrario y los que si tienen síntomas va a producir pues sensación de escosor crudito todo se sospecha de citología positiva cuando esto se le hace una biopsia mediante visión directa con colposcopía o también podemos hacer legrado endocervical que significa legrado endocervical que dentro del conducto cervical tenemos que hacer un curetaje o un raspado para poder saber que puede estar comprometido también a nivel de cuello uterino tratamiento en el valle 1 mantener la paciente bajo control realizando citología con colposcopía cada tres meses si al cabo del año la lesión persiste o progresa tenemos que hacer el tratamiento quirúrgico en la estripación o escévisis local y mandarlo al estudio histopatológico se puede aplicar la quimioterapia que es el 5 fluoracilo que da buenos resultados o tenemos que hacer mediante el aces CO2 para hacer la destrucción local de la lesión y se puede emplear también la radioterapia pero cuál es el inconveniente de la radioterapia que va a producir estrechez o estenosis vaginal entramos en lo que son los tumores malignos de vagina que son cuatro los carcinomas escamosos que viene a ser la mayor parte del 74 al 86% los arenocarcinomas al 9% 9.3 sarcoma 2.6 igual que melanoma 2.3 el carcinoma escamoso se inicia en la vagina en sus pases iniciales no existe lesión ni en el cuello ni en la búlula son lesiones únicas felizmente constituyen el 1 máximo al 2% de los tumores malignos de todo el tracto genital la edad promedio que se presenta es a partir de los 60 años y el factor etiológico para todo carcinoma recuerden siempre es el papiloma virus humano es el PBH sospecha de cáncer vulvar vaginal y cuello terino el factor etiológico es el PBH si hablamos de cáncer son los oncogénicos cuáles son 16 y 18 si son benignos pensamos en los oncogénicos que son el 6 y el 11 cuando uno hace la estripación del útero con su trompa y ovario miren aquí ya está afectando el cuello terino esta es una carcinoma primaria vagina que ha hecho su extensión recuerde que el cuello terino y el tercio superior de la vagina tienen el mismo origen embriológico que se desarrolla en los conductos paramesonéfrico o conducto de Müller quiere decir si por ejemplo yo extraigo el útero por una neoplasia intracervical o una displasia o una lesión premaligna yo estoy obligado a ser papanicolao en la cúpula vaginal porque la cúpula vaginal es el tercio superior porque tiene el mismo origen embriológico si se le extrae el útero le preguntamos cuál fue el motivo si es un mioma bueno el mioma es una tumoración benigna del útero desarrollada en el tejeo muscular ya que hay criterios médicos y lo pueden hacer cada 3 o cada 5 años o no se realiza nada cómo se ve en microscopio miren células grandes diferenciadas con abundante miren citoplasma ya el núcleo no se ve mucho estos ya están muy deteriorados los carcinobos escabosos miren acá simula como una pequeña hemorragia vaginal en las paredes vaginales puede ver incluso flujo vaginal blanquecino con sangre a eso le llamamos leucorrhea sanguinolenta el diagnóstico siempre hay que colocar especulo y visualizar estas son este es el cuello visualizamos lo que son las paredes vaginales y hay que ver este tipo de lesión si vemos este tipo de lesión tenemos que hacer la biopsia para corroborar si es una lesión maligna por carcinoma escamoso el estadiaje en este caso del carcinoma escamoso de vagina tenemos aquí miren de la fibra de la 0 1 2 3 y 4 vamos a resumirlo cuando es TX no se puede evaluar el tumor primario al igual que T0 cuando es TX es que la tumoración se encuentra in situ T1 cuando está limitada en vagina T2 cuando ya invadió a los tejidos para vaginales T3 cuando ya se hizo extensión a la pared pélvica y T4 cuando ya invadió a órganos vecinos si va a la parte anterior va a llegar a la mucosa vesical si va a la parte posterior va a llegar a la parte rectal y se va a extender hacia toda la pelvis sobre todo en la pelvis menor o verdadera cuando ya llega a metástasis ya estamos hablando de M1 4B metástasis a distancia y aquí tenemos las figuras miren para vaginal T1 cuando ya compromete la parte de la de la de la parte lateral del cuello de la vagina T3 cuando ya está llegando al nivel de la caída pélvica y T4 cuando ya hizo metástasis tanto en la parte de la vejiga como en la parte rectal aquí los gángulos también están comprometidos miren aquí DNX que no se visualiza AN2 cuando ya ha hecho metástasis al gángulo linfártico sin guinales bilaterales tumores malignos de vagina el carcinoma escamosa el pronóstico depende de la extensión del tumor estadio 1 el pronóstico es 73.4 conforme va avanzando al estadio igual que la vulva va bajando 51.4 para el estadio 2 para el estadio 3 32.5 cuando está en estadio 4A 20.4% y cuando llega al estadio 4B el pronóstico es 0 malo ya no hay nada que hacer para el carcinoma escamosa o tratamiento mediante cirugía o por radiación aunque se prefiere en este caso la radioterapia la cirugía se reserva especialmente para el estadio 1 estadio 2A4 se prefiere lo que es la radioterapia en los últimos años la quimioterapia también se ha asociado con la radioterapia se puede combinar radioterapia con quimioterapia y dan buenos resultados el adenocarcinoma de vagina constituye el 10% de todos los cánceres vaginales en los últimos años han aparecido en mujeres jóvenes son tumoraciones de células claras entonces esto ha aparecido porque la paciente ha estado tratada con dibetilestrol que es un estrógeno cuando hay exposición al estrógeno pueden desarrollar estos tipos de adenocarcinoma o de tumoraciones malignas de bulos por eso es que la mujer debe tener mucho cuidado en usar es prógeno y cuando se le hace la la estereotomía con ampliación a vagina miren esto es lo que vemos acá este es un adenocarcinoma de vagina ha hecho ya metástasis y ha comprometido a estructuras vecinas de la vagina los alcomas que mayormente eso es muy frecuente en niñas se presentan como masas miren polipoides y eso se presenta a nivel del orificio vaginal como una protrusión tiene el aspecto miren como si estuviera un racimo de uvas son tumores muy benignos que necesariamente las intervenciones quirúrgicas tienen que ser radicales y también conlleva a que se haga una RT y una QT que es RT radioterapia QT quimioterapia el melanoma maligno que se origina a nivel de los melanocitos aunque a veces no es pigmentado y se pueden confundir con carcinoma epidemoide es un estudio cuidadoso de cada caso para establecer que el tumor primano esté localizado en otro lugar se tiene que hacer el diagnóstico diferencial histológicamente miren se ha perdido toda la polaridad celular y tenemos lo que es el melanoma maligno que se semeja a lo que es el carcinoma de vagina uno coloca el especulo y miren aquí tenemos lo que es una coloración negruzca y que esto depende del grado para escoger la cirugía en este caso si está en vagina hay que hacer la cirugía radical y siempre complementar con radioterapia y quimioterapia lastimosamente el melanoma maligno en vagina el pronóstico es malo la tasa de supervivencia a los 5 años es del 5 al 20% bien un mensaje para ustedes nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para expresar en el bello y maravilloso mundo del saber muchas gracias jóvenes no sé si tienen alguna pregunta doctor dime cristal doctor usted mencionó que las verrugas crecen rápidamente durante el embarazo tiene mucha relación con la progesterona la el cual me dijiste las verrugas doctor sí las verrugas mayormente salen cuando están expuestos a los papilomas cuando a nivel de la gestación cuando hay exposición al estrógeno pueden desarrollar el aumento ¿verdad? entonces en este tipo en este tipo de pacientes doctor que tienen verrugas cuando quieren cuidarse con un método anticonceptivo tiene que solo tener progesterona o estoy equivocando no esta paciente que tienen esta lesión de verrugosa no deben de tener relaciones hasta que se pueda tratar este tipo de pacientes porque prácticamente lo va a transmitir al hombre y el hombre puede estar con otra mujer y lo va a seguir transmitiendo entonces hay que terminar con este tipo de de patología con este tipo de problema en en la paciente no puede tener relaciones y lo quiere también pues que use preservativo porque si no ¿cuál es el chiste? ¿cuál es el chiste? tiene la verruga no sabe a veces uno no se da cuenta tiene la acción y no se pone preservativo prácticamente se está contaminando y y si tiene una vida bigamia va a estar pues por otro lado contaminando entonces tiene que hacer la erradicación de este papiloma virus ¿Cristel? sí doctor muchas gracias ¿alguna otra pregunta? al menos Cristela estaba atenta ¿preguntas? no sé si han entendido o no han entendido se han puesto a dormir a ver su novela doctor y con respecto a los hidradenomas son lo mismo que hablar de un chiste de Bartolino no los hidradenomas son otra cosa los hidradenomas por ejemplo el chiste de Bartolino ¿qué cosa es el chiste de Bartolino? el chiste de Bartolino es un es una glándula que donde va a estar localizado en el tercio ferido de los labios menores entonces cuando este chiste de Bartolino llamada también chiste o glándula vestíbula vestíbula mayor es donde a veces por cualquier un mecanismo o algo se va a obstruir entonces al obstruir ¿qué va a producir? no va a haber la salida de de la secreción para lubricar la vagina entonces esa glándula al no tener la salida del líquido se va a inflar se va a dematizar y se va a formar el chiste entonces eso eso es es una patología de la glándula de Bartolino entonces puede llegar desde una estripación del chiste de la glándula de Bartolino hasta hacer una marsupilización que significa marsupilización abrir ese chiste y dejarlo abierto para que directamente drene a la parte vaginal en hidradenoma hidradenoma es que se va a producir en las glándulas sudoripas que se encuentra ahí en la piel es muy diferente ¿por qué? porque eso se va se va a localizar entre los labios como le dije mayor y menor en la zona inter labial y su medida llega máximo hasta dos a tres centímetros entonces no se debe de confundir con quiste de Bartolino el quiste de Bartolino tiene otro que es el tamaño más grande y es doloroso en cambio en el hidradenoma no porque es a nivel de la glándula sudorípara ¿y cuál es el tratamiento para eso? hay que estirpar ese hidradenoma ¿hay una otra pregunta? bueno si no hay pregunta será entonces por terminar la clase teórica correspondiente al día de hoy la clase teórica